En julio del año pasado, la BBC lanzó la noticia más escandalosa en años para la serie favorita de la televisión británica, Doctor Who sería interpretada por una mujer. Peter Capaldi, el actor que lo interpretó la penúltima vez, sería reemplazado por la joven actriz Jodie Whittaker. El tuit que desató el escándalo, foto vía Twitter, haters gonna hate. La opinión se dividió y hubo quienes lo vieron como el paso natural de las cosas, otros se ofendieron y se dedicaron a echar hate por todos lados, argumentando que la tradición que comenzó en 1963 con el primer capítulo de la serie estaba siendo traicionada. Y no solo eso, discusiones sobre si el nuevo Doctor sería una persona trans abonaron a las largas opiniones a favor y en contra en Reddit y otros blogs especializados. Se les está D&D. Pero como a las productoras les importa poco el que dirán, nadie les dice qué hacer y les pareció una manera de refrescar la serie, además de que, porque un alienígena solo querría ser hombre en la Tierra, el momento de la verdad, llegó y se hizo formal la primera presentación de la Doctor Who. Jodie en la Comic Con de San Diego con bastante éxito, Jodie en la Comic Con de San Diego. Foto vía Twitter, cerca de 6.000 fans se reunieron para conocer a Whittaker y saber por dónde entrará el nuevo aire a la Tardis, su nave y máquina del tiempo. Jodie es la primera mujer que interpreta al personaje y es la Doctor. Ju número 13, una gran chamba contando a los inolvidables Matt Smith, David Tenant y, claro, Benedict Cumberbatch. Las expectativas son altas, sí, pero parece que todo irá bien, no te la pierdas. Los 10 episodios de la nueva temporada se podrán ver en México en octubre a través de Crackle, un servicio de video online, mayor que el tráiler de lo que se estrenará en octubre. Vía YouTube podría interesarte, habrá una cuarta parte de, Volver al futuro, Karina Espinoza, periodista comunicóloga, escribo y edito, clavada del arte, la estética y el género, Marguerite Lourcenari y Julia Cristeva son mis superhéroes favoritos. ¡Adiós!